Gracias, soy diseñadora mexicana, realmente mi carrera la he hecho en Europa, tengo 15 años de experiencia allá, pero recientemente pude lanzar mi primer marca hecha en México, es una marca homónima que lleva mi nombre y que recientemente tuve oportunidad de representar a México en Expo Dubai, acabamos de regresar de allá. Oye, cuéntanos, ¿estás estrenando colección? Sí, bueno, esta colección, la que justo presenté en Dubai, en el escenario de la agenda cultural de Expo Dubai, en el pabellón de México, pude presentar una colección llena de feminidad, la idea era mostrar al mundo la calidad que tenemos en la moda y en la industria mexicana a través de mis diseños, empoderando siempre a la mujer. Como diseñadora mexicana, ¿pudiste dar en alguno de tus diseños algo representativo de México? Sí, bueno, la verdad es que en mis diseños siempre tratamos de colocar muchos toques importantes como los bordados, tenemos unos tejidos maravillosos, pero sobre todo trato de representar la historia de todos los mexicanos que están detrás de ella. En plena pandemia es difícil haber sobrevivido a una etapa tan compleja, sin embargo, tuve un equipo muy comprometido, mujeres en su mayoría madres solteras, que junto con un equipo muy especializado, logramos sacar adelante esta colección que hoy tuvimos oportunidad de presentar en un escenario internacional. Comentas que hicieron bordados y todo relacionado a algo mexicano. ¿Has tenido que recurrir a manos artesanas? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que la intención de también estar en un escenario internacional era poder presentarle al mundo la gran calidad y todos los conceptos, además también contemporáneos, que tenemos en el país. Y la idea también era poder mostrar las grandes cualidades que tenemos en el mundo de la moda, entre ellos nuestros tejidos, nuestros bordados, y efectivamente muchas manos artesanas, de gente muy experimentada, con una gran trayectoria, me ayudó a complementar una colección que honestamente creo espectacular. Oye, ¿y cuál es el nombre de esta colección que estás presentando? Es Empoderamiento de Mujer, no sé si se llama. Obviamente, Empoderamiento de Mujer y Empoderar a la Mujer Mexicana en este rubro no es nada fácil. Sabes que creo mucho en el poder de la feminidad, independientemente del género. Creo que mucho tiempo la feminidad se ha relacionado con debilidad. Y la idea de estos diseños fue mostrar el poder de la feminidad a través de vestidos muy glamurosos, llenos de toques un poco hasta retros. Utilizamos mucho los encajes, utilizamos mucho los verdados, utilizamos mucho las sedas, las aplicaciones, las perlas, los cristales. Así que creo que con esto complementamos una colección llena de mucha sofisticación, pero también que ha hablado mucho del legado de la mujer a través de la historia. Oye, ya que estuviste en un país como Dubai, ¿piensas hacer algo similar aquí en la Ciudad de México? Bueno, esperamos que sí. La verdad es que después de que regresamos tenemos muchas ofertas. Nos invitaron a participar en el Fashion Week. De hecho, tenemos la oportunidad también de presentar nuestra colección en el Fashion Week Nueva York. Así que todavía estoy tratando de acomodar muy bien el calendario para poder cumplir con ambos compromisos. Pero sin duda para mí será una gran oportunidad presentar esta colección en México. Una pregunta. Tú como diseñadora, ¿qué tan difícil sería poner para cualquier tipo de mujer y lo pueda consumir en todo tu diseño? ¿Qué tan complicado sería eso? ¿Puede ser accesible? Sí, claro. De hecho, bueno, esta presentación de mi colección fue de alta costura. Sin embargo, yo tengo 15 años presentando colecciones ready to work, diseñadas para cualquier tipo de mujer. Evidentemente al alcance de cualquier bolsillo. A mí me interesa que muchas mujeres puedan conocer mi propuesta y que tengan posibilidad de acercarse a ella. El presentar alta costura implica tejidos mucho más sofisticados y productos más elaborados. Pero tengo una colección enorme para que puedan utilizar nosotros como mujer latina. La mujer latina sabemos que tiene, pues, digo, el cuerpo medio voluptuoso. ¿Tú has pensado en hacer diseños curvy? No, totalmente. De hecho, mis colecciones van hasta la 4 hexagrante. Creo que después también, después de la pandemia, difícilmente vamos a sacrificar la comodidad. Entonces, todos mis diseños tienen este toque de feminidad, de glamour, pero no dejan de ser cómodos y adaptables a cualquier tipo de mujer. Oye, ¿nos puedes compartir también si vas a hacer algo de ropa de caballero? Pues, me han invitado mucho. La verdad es que después también de este escenario he tenido muchos crecimientos. Hay algunas prendas que ya son unisex. Tengo una colección de pijamas espectaculares para utilizar en un concepto urbano, que son también para hombres. Las han comprado y las han utilizado y creo que se han adoptado muy bien a mi propuesta. Yo espero que más adelante tenga oportunidad de abrir también una línea para caballeros. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales y donde pueden ver toda tu colección? Sí, claro que sí. En cualquier red social me encuentran como Jacipe Fernández. Muchísimas gracias. 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 Qué amables, ¿eh? Muchísimas gracias.